Miren, gracias amado, gracias Carolina, a todo el equipo de producción y gracias a la gente que nos hace el favor de vernos. A propósito de lo que decía la compañera Carolina con relación a Lucía Medina, a Feli Bautista y a Kimberly, oigan esto muchachos, anótenlo por ahí. Hay algo que se llama psicología inversa. Voy a hacer una anécdota, yo tengo un amigo que es técnico, y ese técnico siempre que tú le pides un favor o que haga algo, que arregle algo, siempre te pone un pero. Nosotros lo estudiamos y descubrimos que si tú le ponías a él la cosa difícil, si tú le dices a ese técnico, óyeme, pero qué difícil, arreglé ese micrófono. No, no, eso no puede hacerlo nadie. ¡Wow! ¿Y cómo yo voy a conseguir que me arreglen ese micrófono? Dice el técnico, odio, yo. Y nosotros siempre le utilizábamos la misma técnica a ese amigo técnico. Le aplicábamos la psicología inversa. Le decíamos que era difícil hacerlo, que nadie lo podía hacer para que él, sin nosotros pedírselo, lo hiciera. Y lo hacía. ¿Por qué citar ahora? Oigan esto, señores, tenemos que profundizar un poquitico. ¿Por qué citar ahora, justamente, con el escándalo de Kimberly, el escándalo a Feli Bautista y a Medina, la hermana del presidente? ¿No le parece a usted extraño? Quítele partido, quítele colores. Y usted siente hacer un análisis profundo de eso. ¿No le parece extraño? ¿No le parece como si levantaran una cortina de humo para equilibrar? Fócame aquí. La traje así, impresa. Esta es la tendencia de Twitter, anoche. Fócame aquí, Black. Miren, ¿qué dice ahí? Trending in Dominican Republic. Kimberly Taveras. Ale, enfócalo. Trending in Dominican Republic. Míralo ahí. O sea, tendencia de República Dominicana. Kimberly Taveras. No le han dejado de dar funda. Tiene dos semanas haciendo tendencia casi todos los días. Ah. Y el que va tomando nota se da cuenta que a veces se levantan cortinas de humo para equilibrar. Espérate, tenemos que hacer una bullita por aquí. Cuidado con eso, Ministerio Público. Recuérdense ustedes que Milagros Sortivos le dio una orden prácticamente a la Procuraduría y le dijo, vamos a poner adelante el tema de Kimberly, el caso de Kimberly. Oh, pero no se dijo que la justicia es independiente. Milagros, no se mete en eso. Deje que la justicia cite a Kimberly o la investigue cuando tenga que investigarla. No se mete en eso porque está bañando el salcocho que ustedes prepararon. Ustedes dijeron que es independiente la justicia. No le dé órdenes. Y dijeron, póngame adelante el caso de Kimberly. Ah, pero junto con el caso de Kimberly, tráeme también a Alemana del Presidente y tráeme a Félix Bautista para levantar eso. Señores, por Dios, por Dios, bájenle un chin al aparataje. Se le van a acabar las excusas y después el pueblo le va a dar la madre. ¿Saben por qué? Porque no lo están haciendo bien. Kimberly Tavera, tendencia casi todos los días en Twitter. Tendencia. Y eso es lo que están tratando de callar. Yo lo decía aquí ayer, que el presidente tenía dos opciones. O le pedía la renuncia a Kimberly, lo dije ayer, o la cancelaba. Inteligentemente. Ellos pensaron mejor que yo ahí. Dijeron, una licencia. ¡Fup! Y ella la pidió. Muy inteligente. Y bien por ella. Ahora, fue desde el principio que debió suspenderla el presidente hasta que se investigara, pero no lo hizo. Eso es por ese lado. La psicología inversa. Los trucos que se usan para equilibrar. La cortina de humo. Por otro lado, atención, Ica Rodríguez, salió ayer esta resolución. Esta resolución de la Junta Central Electoral, donde se habla de que a los niños de 12 años en adelante le van a entregar una cédula de identidad. Se han desatado los demonios por esto. Ah, pero ¿qué pasa? No han ido a la ley. Tenemos que ir a la ley. Es la ley. ¿Verdad? Es la ley, la ley de, la ley orgánica. Ah, es una ley orgánica. Cédula de Régimen Electoral, la 15-19, que dice en su artículo 70, en su artículo 70, enfocámoslo aquí, Blackie, por favor, dice, Cédula de Identidad Electoral, dice, es el documento único para la identificación de la persona que contiene los registros de identidad determinados por la ley. Dice el párrafo 1, es voluntaria su adquisición para toda persona que haya cumplido 12 años de edad. Y le quieren tirar los demonios a la Junta Central Electoral, que lo que está haciendo en esta resolución es aplicando la ley. A quien debimos reclamarle, en el caso de que yo no veo cuál es el problema con eso, pero a quien usted tiene que reclamarle no es a la Junta, es a los congresistas que aprobaron esto. Y yo no lo veo mal. Ahora bien, ¿dónde está el asunto? Que dice que excepcionalmente se le va a entregar la Cédula de Identidad a menores, por ejemplo, a una menor de edad que esté por debajo de los 12 años si está en gestación. Eso es para que pueda declararlo, declarar a su hijo en caso de que el padre no quiera. Le quieren tirar los demonios a la Junta Central Electoral, pero estamos investigando a medias. Si es la ley que lo establece, que un niño a partir de los 12 años tiene que tener su cédula, ¿tiene la Junta en potestad para rechazar eso? No, tiene que aplicarlo porque es la ley que lo establece. Y no solamente eso, miren aquí, dice el artículo 74 de la ley 15-19, la que dice portadores de la Cédula de Identidad. ¿Serán portadores de la Cédula de Identidad y Electoral las siguientes personas? Los y las menores de edad que hayan cumplido los 12 años. Oh, pero ven acá, no es la ley que lo dice. Y entonces le quieren tirar a los demonios a la Junta Central Electoral porque emitió una resolución ayer ordenando que, déjeme ver, le voy a leer, dice resuelve, autoriza la expedición de cédula de identidad a todas las personas que hayan cumplido 12 años. Y excepcionalmente, míralo aquí, lo dice en el segundo, dice excepcionalmente, se autoriza, donde estábamos aquí, la expedición de cédula de identidad a menores, a niñas menores de 12 años, en estado de gestación. Señores, señores, tenemos que hacer un poquitico más de esfuerzo, un poquitico más de esfuerzo y vamos a investigar las cosas. Esto había que leerlo, hay gente opinando sin leerlo, pero cuando tú leeslo considerando, está claro ahí, ahí te dicen, visto esto, visto lo otro, visto aquello, y te mencionan los artículos, te mencionan las leyes, te mencionan la Constitución. Entonces vamos a hacer un esfuerzo. A quien hay que reclamarle, si usted está en desacuerdo, que yo no tengo problema con lo de 12 años, porque un niño, por ejemplo, tiene derecho a tener su identidad, pero eso no fui yo que lo determiné, eso lo determinó el Congreso Nacional, que lo aprobó, y así pasó. Entonces, le quieren cargar ahora el dado a la Junta Central Electoral que está cumpliendo con la ley. Vaya usted a saber. Por último, en nuestro comentario del día de hoy, el Fondo de Gestión Senatorial, mejor conocido como el Barrilito, que fue creado en el año 2006 bajo la presidencia de Reinaldo Párez Pérez, que oigan esto, señores, el Barrilito, ese fondo, lo que buscaba era resolver un problema mayor que había. Es que vaina, que los senadores y los diputados tenían toditos fundaciones y el Estado le asignaba fondos que no podía controlarlo. Hacían lo que querían a través de sus fundaciones con los cuartos suyos y míos. Y entonces, el Barrilito, el Fondo de Gestión Senatorial, igual que el cofrecito, que es el Fondo de Gestión de la Cámara de Diputados, vino a regularizar esto. ¿Está bien eso? Claro que no. ¿Y un legislador está para eso? Y aquí voy a buscar la Constitución. Atención a los amigos míos que son diputados. Atención. El senador. Vamos a comenzar por arriba. El senador Franklin Romero. Le aconsejo, renuncie a eso. Atención, Nicolás Hidalgo. Renuncie a eso. Atención, ¿quién es el otro diputado? José Luis Rodríguez. Renuncie a eso. Atención, ¿cómo se llama el otro del PLD? Lupe Núñez. Lupe Núñez. Renuncie a eso. No van a renunciar. Pero renuncie a eso. ¿Cómo se llama el otro? El último del PLD que no lo conoce nadie. Jerry Acosta. Renuncie a eso. Porque es el artículo 93 de la Constitución de la República que establece sus funciones, la función del Congreso Nacional. Y ahí yo estuve leyendo y después volví a leer y dije, no, pero es que tiene que estar por algún lado. En ninguna parte de ese artículo dice, miren ahí todas las funciones del Congreso, miren, y ahí en ningún momento habla de asistencia social. Ustedes no están para eso. Ustedes están para... Bueno, aquí hay muchísimas cosas que ustedes están. Dice aquí, vamos a leer algunas. Dice, establecer los impuestos, tributos y contribuciones generales para determinar el modo de recordación de inversión. Conocer las observaciones del Poder Ejecutivo que haga las leyes. Pero no habla de asistencia social. No habla de eso. Y por tanto, ustedes están en franca violación a la subfunción. Atención, atención a los amigos diputados, renuncien a eso. Si ustedes quieren que uno los respete. Atención, Franklin Romero, renuncia a eso. Si usted quiere que uno los respete como funcionario, Nicolás Hidalgo, renuncia a eso. Creo que son 50 mil pesos que le dan a un diputado. Y a los senadores le dan por la cantidad de habitantes que tiene la provincia. Imagino que aquí hay trescientos y pico de miles, más o menos, mensual. Y a los diputados, según tengo entendido, son 50 mil pesos mensuales. Renuncien a eso. Eso es un disparate. Y es una estafa al Estado Dominicano. Ustedes no están para eso. Ah, pero que la gente necesita una caja de muertos. ¿Y para qué este plan social? Pero además de eso, en un Estado que supuestamente debe funcionar de manera correcta, la gente no tiene que andar pidiendo. Porque se supone que tiene que haber empleo. Tiene que haber empleo que se genere. Y aquellos que no puedan trabajar, el Estado debe buscarle una solución a los que no puedan trabajar. A todos los demás que trabajan y se ganen su sustento. Así que atención diputados, eso es un disparate. Una estafa al Estado Dominicano. Lo del barrilito y lo del cofrecito. Ustedes no están para eso. No están para eso. Pero antes lo hacían a través de las fundaciones. Y le llegaba esas cantidades grandísimas de dinero a sus fundaciones. Y ellos hacían lo que les daba la gana con los cuartos de nosotros. Porque la mayoría de legisladores tienen fundaciones. Para eso. La mayoría no. Creo que Almedo no tenía. Pero por ejemplo, aquí quienes tenían. Era un caso raro. Miguel y Núñez tienen una que creo que la tenía antes de ser diputada. Luis Ernesto tenía una. O tiene. El Juan Compré también tenía una. La mayoría tienen fundaciones que con eso buscaban dinero en el Estado para hacer supuestamente obras. Y hacían. ¿Quién sabe lo que hacían con eso? Porque no se les fiscalizaba. Por ser ONG. Entonces, eso debe eliminarse. Pero mientras se elimina a aquellos diputados que pretenden que uno los respete como funcionarios que no fueron electos para eso. Coño, renuncien a esa vaina. Sí, renuncien a eso. Por Dios. No se gana en el irrespeto de la gente. Porque ustedes no fueron electos para repartir canastillas. Ni caja de muertos. Ni lo que sea. Ni receta. O sea, las recetas las tiene que dar el Ministerio de Cuestión de Salud Pública a través de PROMESA. Ahí es que tienen que dar eso. Y las cajas de muertos y cualquier ayuda que una gente necesite que no pueda trabajar, las tienen que dar el plan social. No ustedes. Así que ahí está mi sugerencia y mi pedido. Renuncien a eso. Si ustedes realmente quieren que el pueblo los respete. Porque ustedes no están para repartir ayuda. Ustedes están para legislar. Y si no saben a lo que ustedes fueron, léanse el artículo 93 de la Constitución, que ahí se lo dice claro cuál es la función del Congreso Nacional. A ver, escuchan. Bien, gracias a Gergiana Antigua. Muchas gracias por su comentario. Vamos a los whatsapps. Qué vergüenza con Faride. Faride dijo que le dio funda en oposición. Funda y funda le dio. Ese era mi candidata a senadora, Faride. Una cosa es con guitarra. Yo la defendía a Faride todo el tiempo. Faride, pero me has decepcionado. Yo pensaba que tú le ibas a dar banda, como dicen en el barrio. Tú le ibas a dar banda a eso. Ahora hay que redireccionarlo. Ahora hay que redireccionarlo. Usted no está para eso. El Congreso no está para eso.